En este video vamos a explicar algunos ejercicios en que se deriva con regla de la cadena Primero, que es la regla de la cadena? Es una derivación para funciones que están compuestas Una función compuesta es cuando una función está dentro de otra Por ejemplo, como acá Que tengo una función g metida dentro de una función f La regla de la cadena dice, derive la función que está más afuera Que es la función que viene aquí nombrada Conservando, eso si, lo de adentro igual Pero la regla de la cadena dice, multiplique después la derivada de lo que está adentro Pero en que condiciones se usa la regla de la cadena? Son para funciones que usted analiza en la tabla Que verifica la tabla Y no están propiamente mencionadas Por ejemplo, vamos a empezar con algo muy sencillo Como lo que sería el logaritmo natural Usted sabe que la derivada del logaritmo natural En la tabla Sería 1 sobre x Pero que sucede? Por ejemplo Si yo le pongo Pongamos otro color para ser más animado Y pongamosle otro nombre a la función Logaritmo natural Logaritmo natural de 2x Y ahí Cambia la circunstancia de esa derivada ¿Por qué? Porque usted no puede calcular directamente esa derivada Con una tabla ¿Por qué? Usted no va a encontrar Disculpe Logaritmo natural de 2x Entonces aquí lo que se va a hacer Es un análisis de cuál función Es la que está afuera y la de adentro La función que está afuera Es el logaritmo natural A esa la vamos a llamar La función externa Y la función que está adentro Es la que vamos a llamar En este caso interna Entonces Esa es la que vamos a La que vendría siendo En la regla de la cadena de arriba La f Entonces siguiendo esa estructura Vea lo que vamos a hacer Derivada del logaritmo natural de 2x Vea que dice Derive lo que está afuera Primero voy a derivar logaritmo natural La derivada del logaritmo natural En la tabla Vea que está allá arriba Es Vamos a ponerlo más Ejemplificado Pero logaritmo natural de x Es 1 sobre x Entonces sería 1 Pero Aquí dice Conserve lo que está adentro igual Entonces mi x es 2x Repito Es como si este 12x Tomara el papel de este x Entonces Todo igual Esa sería la derivada Del logaritmo natural Pero multiplicado Ahora por regla de la cadena La derivada de esto Que está aquí adentro Recordemos que eso De ahí adentro es K por x a la 1 Porque esa x está elevada a la 1 Recordemos lo que ya hemos dicho Solamente La k En este caso La derivada Va a ser simplemente 2 Simplificamos Porque ahí quedan Términos para simplificar Por multiplicaciones Y vea que casualmente No porque deba La derivada Deba pasar así Va a quedar 1 sobre x Insisto No porque tenga que pasar así Ahora Veamos otro ejemplo Analicemos La de esta función E elevado a la x Que en un video anterior Ya dijimos Cuál era la derivada Pero ¿Por qué la derivada Actúa así? Entendamos lo siguiente Vamos a trabajar S a De ahí Como si fuera Cualquier número real Entiéndase que va a representar Cualquier número real En la función Exponencial La misma Función Exponencial Ella misma Toda Es la función Externa Y de segundo Es La función Que está en el exponente Que es el a Por el x No es bajar La a No es bajar El a x No Porque recuerden Que eso se baja Cuando es un número arriba Ya con x arriba Se modifica Entonces La derivada Va a ser La misma función Exponencial Que es la función Externa Multiplicada Por la derivada De a por x A por x Su derivada Como a es un número real Y a x está elevado A la 1 Va a ser a Entonces Por eso es que Esa función Que hace unos videos Atrás La dijimos así Da eso Pero ¿Qué pasa Si esto no fuera Una x a la 1? Por ejemplo Si fuera E Elevado a la x A la 2 Más 3x Nuevamente Usamos la misma Estructura de ahí La misma Función Exponencial E A todo eso Es La externa Mientras que x a la 2 Más 3x La función Que está en el exponente La función interna Entonces Recordemos nada más Que me dice E A la x Derivado Que es nada más E a la x Pero vamos a ver Si aplicamos aquí La derivada de y Va a ser La función exponencial Queda igual E a la x Pero mi x Es todo Lo que está aquí Te respeto eso Y por regla La cadena Me exige Multiplicar La derivada De lo que está Adentro Que sería La x a la 2 Más 3 Derivada de x a la 2 2x Y derivada de 3x 3 Y ahí queda Veamos una más Que pasa Si yo tengo Y Igual Al logaritmo Pónganle mucha atención A este Elevado a la 3 Base 4 Y adentro 2x Cuando yo le pregunte Le preguntaría A usted Cuál es la función Más afuera Usted pensaría Que es el logaritmo Eso es un error En el caso De los logaritmos No solo El logaritmo Este que estoy presentando También el logaritmo Natural Se acostumbra A que la potencia Está escrita así Pero por conveniencia Matemática Se escribe así Entonces Para el análisis Es mejor visualizarlo Como acabo de escribirlo Cuando sea un logaritmo Elevado a la 5 A la 7 A la menos 8 A la 7 medios El número no importa Eso Hay que entenderlo Vea que es todo El logaritmo a la 3 No es una Exponencial Cuando el número de arriba Es un número Cuando la expresión de arriba Es un número Pero Recuerde Que eso se llama potencia La potencia Es lo más externo Me voy adentro Como si ya esto No existiera ¿Qué es lo que está Más adentro? Sigue un logaritmo Pero el logaritmo No es logaritmo de x Es logaritmo de 2x Y pongámosle 2x a la 5 Para Ahí Hacer lo más interesante Eso sería Lo que está Más adentro 2x a la 5 Y eso sería Lo interno Pero Aquí voy a aplicar Varias veces La regla de la cadena Cuando se llama La potencia Es como si Es todo lo de adentro Fuera x Y elevado a la 3 Que eso sería 3x a la 2 Pero por regla de la cadena Por regla de la cadena Mi x es todo Lo que está adentro Es decir 3 Por mi x Que es todo lo de adentro Igual Elevado a la 2 Lo puedo poner Todo elevado a la 2 O por conveniencia Poner el 2 ahí Para mejor estructura Multiplicado Vea que ya derive Esta parte La potencia Ahora el logaritmo Pero sin tener ese 2 Solo lo de adentro La derivada del logaritmo Se la apunto aquí abajo No el natural Sino cualquier otro logaritmo Es 1 sobre x Abajo del x Multiplicado por Logaritmo natural De la base Si hacemos eso Sería 1 sobre x Pero mi x Es todo lo que esté Dentro del logaritmo En este caso 2x a la 5 Multiplicado por El logaritmo natural De la base Que el logaritmo En este caso Es 4 Ya derive el logaritmo Y ahora Multiplicado Por la derivada De 2x a la 5 Esa El 5 Baja a multiplicar El 2 Y me queda 10x Pero a la 4 Y ahora Procedemos a simplificar Que siempre es buena idea Aquí como simplificamos Observe En el caso De los números Las constantes 3 por 10 Dividido por 2 Por la ubicación del 2 Eso nos va a dar 15 En el caso De estas x sueltas Que sería El x a la 4 Y el x a la 5 Puedo cancelar 4 de aquí Puedo cancelar 4 de aquí Pero como hay 5 Me quedan 1 Y como está en el denominador Pues va a quedar 1 en el denominador Con logaritmo natural Y arriba queda Ese logaritmo En base 4 Logaritmo en base 4 Elevado a la 2 De 2x a la 5 No puedo tocar Los logaritmos No puedo tocar Lo que está Entre los logaritmos Hasta ahí llegaría En un próximo video Analizaremos más funciones